Con motivo de la celebración de San Antonio, el 13 de junio, el barrio del mismo nombre, en Tomelloso, festeja al patrón con sus tradicionales fiestas. Una misa y posterior procesión por las calles del barrio sirvieron para homenajear al santo. La iglesia de San Pedro, ubicada en pleno barrio San Antonio, fue el lugar de celebración de la Santa Misa, oficiada por los párrocos Federico Serrano, Matías Rubio y José Jiménez, quienes, como manda la tradición, se encargaron de bendecir los panes llevados por los vecinos. En la fiesta de San Antonio se tenía que consumir la harina que había en la casa, en las horzas y demás, entonces se hacía el pan para los pobres. Se bendice el pan, el pan también para los pobres, además era el momento en que las familias también daban como un festín a las familias, a los más pobres también, entonces creo que de ahí viene el origen del pan de San Antonio. Una tradición que los jóvenes de la parroquia aprovecharon para recaudar dinero con el fin de financiar un viaje para participar en el Encuentro Mundial de Jóvenes Católicos que se celebrará este verano en Francia. Un pueblecito de Francia se organiza como un sistema para conocer a gente de distintos países que comparte la misma fe que tú. Entonces la intención que tenemos es un grupo de la parroquia quiere viajar allí, un grupo de no mucha gente, 10, 12, y queremos sacar dinero para que quien quiera hacer en el viaje se amortice solo. Una vez bendecidos los panes, los feligreses acompañaron la imagen de San Antonio en su procesión por las calles del barrio, junto a las autoridades e invitados por la Asociación de Vecinos del Barrio, que ha vuelto a organizar unas fiestas para el disfrute de todo el que quiera acercarse por allí estos días. La gente apoya en primer lugar la procesión hoy día 13 de junio de San Antonio, sigue a su patrón y a su santo del barrio y después organizamos una serie de limonadas para agradecer a esta gente que nos siga con tanta motivación y con tanto apoyo. Y durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, pues los deleitamos una serie de actividades como pueden ser cantes, baile flamencos o de otros tipos, y un poquito amenizar este fin de semana y las fiestas a nuestro patrón de San Antonio. Un fin de semana sin duda para la diversión y el esparcimiento con los actos en honor a San Antonio. ¡Gracias!